Camila Life es presentado por South Day Key of Miami. Es así. Pero, ¿tú por qué me pusiste esta vaina en inglés? Me ponen los eslogans de los clientes en inglés y me ponen a practice my English. Esto es un podcast de una gente que está intentando hablar inglés. The heart of rum. Dígame. La gente de Ron Diplomático se va a ir. Va a decir, quítenle la pauta a esta muchacha. The heart of rum. No. Maya House. A unique Mexican experience. Coño, cállate. No, 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 no. Qué buen inglés. Qué buen inglés. South Day Toyota en Kia. Rent a car. It's not just a rental. Este se pasó. Este trajo una carta en inglés. Camila Life es presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. Southdaykia.com Maya House. Experiencia única de alta gastronomía mexicana. Mayarestaurant.com South Day Toyota en Kia renta car. No es solo una renta. Es una experiencia completa. Restaurante CAE by Chef Landa. Kaesushi.com Ron Diplomático. El corazón del ron. Rondiplomático.com Hey Day Marketing. Es hora de que tu marca tenga éxito. HeyDayMarketing.com Liberty Express. Movemos tu mundo. LibertyExpress.com Ordex Capital. Soluciones financieras. Hola, hola, mi gente amada. Qué delicia compartir un nuevo podcast con todos ustedes. Bienvenidos a Camila Live. Are you ready? Hoy tengo un amigo que amo con toda mi alma y mi corazón, debo decirlo. Locutor, actor, comediante, presentador de televisión, venezolano. Uno distinto a todos. Auténtico, irreverente, genial, ocurrente, único. Chatén solo se parece a Chatén. Tiene casi 30 años de una hermosísima carrera. Y como a muchos de ustedes, y como a mí, le ha tocado salir de su país. Viajar a este hermoso país para volver a empezar. Con todo el amor del mundo. Estoy que me siento en tus piernas. ¡Te he mentido! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá, papá! Mira, tú sabes que... Es la primera vez que me paro, de verdad, para abrazar. ¿De verdad? En serio. No, chiquita, vamos a abrazar. ¡En serio, mi amor! ¡Feliz año! ¡Feliz año también! Te amo. Chat, bienvenido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Qué presentación, guau, qué emoción. Mira, cuando dijiste que era actor, no interrumpí, porque a la gente que de verdad actúa, eso tiene que molestarle muchísimo y me encanta. O sea, Héctor Manrique, por ejemplo, que es una luminaria a la actuación, debe estarse revolcando en el piso de escuchar que tú, mi mamá, está mi actor. ¡Chaten, actor! ¡No, un infarto! Oye, ¿de qué murió? Dios, quiera que no. ¿De qué murió Héctor? No, que escuchó que Camila dijo que Chatén era actor. Eres actor también porque haces tus sketches. ¿Cómo se dirá? Sketch en plural. Sketches. Los sketches. Exacto. Hago mis sketches. Y actúas. Y además, ¿tú crees que a mí se me olvidó todo lo que hiciste en Ni Tan Tarde? ¿Actuabas, papito, Ni Tan Tarde? Sí, sí, en cierta forma. Bueno, sí, hombre. Todos actuamos un poco. Todos actuamos un poco. Bueno, creo que sí. O sea, que fue el paso del tiempo, ahora que lo estás diciendo, hablando de los sketches. Tengo mucho tiempo que no hago sketches. Fíjate que mientras más la gente hace cosas, yo siempre intento dejar de hacerlas. Así es que estoy haciendo lo que la gente viene haciendo ahora. Dejo de hacerlas porque nunca me ha gustado hacer lo que todo el mundo va haciendo. Es que tú eres así. Yo que te conozco y por eso quiero que las personas que están escuchando el podcast y quienes están viendo a través de YouTube sientan de verdad el amor tan grande que tengo por Luis Chatén. Se lo dije cuando llegó y lo repito, de todas las personas que he conocido en mi carrera, que con Luis Chatén estamos viejos. ¿Ya cuántos años han pasado desde que nos conocimos? Más de 20 años. Mucho tiempo. Tú estás igualita y destruida. No, estás estupendo. No me quito la hora porque no quiero que veas la calva. La calva me nace de aquí atrás. Ay, mira. Impresionante. Me empezó a caer el pelo a principios de año. Creo que fue cuestión de la cosa que estamos llamando la cuarentena. Ay, sí. Yo dije, bueno, si nadie se baña yo tampoco y se me cayó el pelo. Y entonces ahora voy con esto para arriba y para abajo. Terrible. No, Chat. La verdad es que estás espectacular y te decía que, y le compartí a todas las personas que están escuchando el podcast, que yo he hecho en estos más de 20 años de carrera, la verdad, aunque tengo muchos conocidos y gente de la que aprecio, porque sabes que soy una persona de love and peace. Claro, claro. Y eres muy amiguera. Eres amigable. Soy amigable, pero tengo pocos amigos y tú eres uno de mis pocos amigos, de esos que yo adoro, quiero, que de repente no nos vemos porque ya sabes que estamos aquí. Y en Miami nadie se ve. Pero estamos. Pero estamos. Cuando hacemos falta ahí estamos. Y me encanta tenerte porque soy fan también de Chatén. Ese Chatén que tal como acabas de describir siempre ha sabido destacar y hacer algo distinto. Eso eres tú. Y eso me encanta, la verdad. Muchas gracias por eso. Es al menos lo que intento. No es fácil. No siempre se logra. Pero, bueno, es como una misión. Es una misión primero que nada para con uno mismo. Para uno sentirse bien en la vida. Y a mí me hace sentir bien, intentar cosas diferentes, buscar abrir caminos. Eso me entusiasma. Ahora, decías que yo estoy entre el top de cuánto, de tus amigos. Mi top five. Ya voy a empezar a sacar la cuenta. No, no, no. No te voy a preguntar por los otros cuatro. Ya sé por quién coño me va a preguntar. ¿Por quién? Tú sabes. Mira cómo volteó. No sé. Mira cómo volteó. ¿Quién es George? Te agradezco. Tú sabes y yo no voy a ignorar. Es que no te voy a preguntar por los otros cuatro. Te voy a preguntar por los que no están. O sea, nombra tres que no son amigos tuyos. No, porque yo sé a quién quieres tú que yo nombre y no lo quiero nombrar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Dios mío, no puede ser que todavía mantengamos esta conexión vía Bluetooth después de tanto tiempo. Pero si entra aquí a la tienda y yo dije, trac, estoy en sincro con alguien, con Camila. Pues, ajá, entonces, sigamos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Esta presentación ha sido larga, pero la verdad tenía que ser así. Además, tengo cuatro años jalándole a este ser para que venga a mi tienda hoy. Me encanta. Lamento no haber venido antes. Me encanta. Tienes cosas maravillosas. Tienes de todo un poco. Y está en un lugar privilegiado aquí en Key Biscayne. Muchísimas gracias por la publicidad. Es una zona exclusiva. Y es un lugar de gente de alto poder adquisitivo. ¿Qué es eso, chico? Mira, lo de rechando a Roma, pero casi me atropeía un Rolls Royce. O sea, cuando uno diga, tú sabes que es un buen cuento, casi me piso un Rolls Royce. ¿Qué es eso? ¿En serio? Bueno, en Key Biscayne. ¿De verdad te pasó? Una señora. Entonces, yo la veía manejando y yo diría, ¿qué sentirá esa señora al manejar su Rolls Royce aquí en el estacionamiento? Ella, ya sabes, será. Imponente. Se sentirá así como que, oye, me estoy exhibiendo. O será para yo una cosa natural que realmente le parece un carro que es confortable. No lo sé. Yo tampoco, yo creo que no lo sé. Pero si me ha visto un carro que sea un Rolls Royce, me parece bestial. Y en Key Biscayne. Mira, ¿tú te acuerdas una vez, es que tenemos tantas historias compartidas juntas, juntos, perdón. ¿Te acuerdas una vez que me lanzaron todo una huasacaca encima? Sí, perfectamente. Son los mejores cuentos contigo en la vida. Vamos a revivirlo. Íbamos en una gira de una compañía telefónica, que podemos decir el nombre porque ya no está en Venezuela, se llama Telcel. Y estábamos en Barinas y estábamos haciendo una parada para comer en un restaurante de parrilla. Parrilla en Barinas, bueno, ¿qué puede ser mejor? Qué rico. Y éramos como una tropa de 15 o 20 personas, donde estábamos, ¿estabas tú? Erika de la Vega. Erika de la Vega también estaba, y no me acuerdo quién más. Yo tampoco me acuerdo. O sea, los rostros que representábamos a la marca. Y estaba toda la comitiva de Telcel y tal. Y de pronto... Estaba Giancarlo Molero. Giancarlo Molero, sí, que ahora se metió, quiere ser papa, pero no creo. ¿Qué es eso? Sí, Giancarlo quiere ser papa. No, Giancarlo tiene, y voy a hacerle la cuñita porque de verdad que le tengo mucho cariño a un amigo también de hace más de 20 años. ¿Un monasterio? Una plataforma que se llama Opción Yo para ayudar a la gente... ¿A que sea cura? No, chico. Hace sesiones individuales con psicólogos, con coach y con nutricionistas. Es espectacular. Ah, ok. De verdad, Opción Yo, síganlos. Es una maravilla, es un tipazo. Bueno, el tema es que estábamos sentados. Yo estaba en la cabeza de la mesa, aquí, en una mesa muy larga que se extendía para allá. Camila estaba aquí al lado mío, aquí a este lado. Y de pronto viene el muchacho que servía la comida, la cuestión, con un envase lleno de huasacaca. Estaba muerta de hambre, yo recuerdo. Todos estamos muertos de hambre. Y de pronto este muchacho hizo un traspié, un cumplim, y se le fue la huasacaca. Entonces, Camila, estando sentada aquí, la huasacaca hizo una cosa mágica que yo más nunca vi. He tenido que preguntarle quién hacía esa vajilla que era como mágica. Yo nunca había visto un plato hacer lo que hizo ese plato. El plato lleno de huasacaca cayó aquí y en lugar de picar hacia allá, picó para atrás. Hizo un pique para atrás. Entonces, cayó, pam, y toda la huasacaca rebotó al revés encima de Camila. Entonces, yo estaba así como que, jo, 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 viendo. Y mi mirada siguió hacia allá y no encontré huasacaca para allá. Y cuando volví para acá, Camila, que además estaba vestida en blanco, una de las pocas personas que la ropa blanca le queda espectacular a Camila. Completamente bañada como Shrek en verde. ¿Vieron por qué le pedía a Chaten que recordara ese momento? Porque nadie... Como si fuera ayer. De verdad, y nadie lo recuerda como tú. No, no, por favor. Y el muchacho, recuerdo yo que de la vergüenza se escondió en la cocina, más nunca salió de ahí, más nunca salió de ahí. Y Camila es tan bondadosa, tan buena persona que fuera conmigo allá a la cocina a saludarlo y abrazarlo y todo. Yo creo que fuiste a limpiarte con él sin que él se diera cuenta. No, no, porque... Tú me agapaste un abrazo y hacías así lo estrujado yo, qué raro. Y después quedaste como un verde más claro. No, porque estaba apenado. Y además, yo tampoco quería que los jefes o las personas del restaurante se molestaran con él y que eso le trajera un problema en su trabajo. Entonces, nada, yo fui. Así soy, Chata. Tú sabes, porque tú también me conoces. Tengo tantos... No sé si... La verdad es que ese momento de la huasacaca me encanta cada vez que él lo recuerda, porque nadie hace esos cuentos como tú. No, para mí, un cuento maravilloso, un cuento fantástico. Además, la amistad nuestra da para mucho porque yo sí recuerdo una época, ya no lo hace, tiene muchísimo tiempo que no lo hace. A ver, ¿qué será? Pero tú me llamabas constantemente para consultarme sobre tu contrato. Ay, sí, claro. Mi mamá me decía, mira Luis, oye tal, yo sé que a lo mejor este momento tú estás haciendo... Pero se me había olvidado eso. Dale, 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 recuérdame. Oye, yo te quiero preguntar, porque es que tal cosa, tal cliente, tal cuestión, entonces me estás ofreciendo tanto, ¿qué crees de tal y cual? Y yo, ¿te acuerdas que conversábamos? Claro, porque tú siempre fuiste muy generoso y aunque somos de la misma generación y estábamos en lo mismo, la verdad es que tú tuviste muchísimo éxito. Además, fuiste imagen de muchas marcas. Muchas marcas. Es decir, tenías mucho contrato y mucho billete. Mucho. Mucho. Gracias a Dios, supe ahorrar. La persona que se le ocurrió a Brick Asinos en Margarita, gracias por nada. No, de verdad que todos los que estábamos alrededor de Chatén, bueno, todos te veíamos así, sin ser, por eso digo que de la misma generación, siempre me sentí como igual, porque tenemos prácticamente la misma edad, tú tienes unos poquitos años más que yo, pero hacíamos lo mismo, sin embargo, tú eras superior, siempre fuiste, la verdad. De forma. Bueno, eras una persona que tenía mucho contacto con los clientes, tenías, eras imagen de cuántas compañías, Luis. De muchas. Mira, yo recuerdo una época en un Miss Venezuela, me recuerdo clarito en un Miss Venezuela, esa vez que Erick y yo hicimos una cosa que se llamó La Noche Tan Sousa, que fue la transmisión en simultáneo al Miss Venezuela. Nos fuimos a la terraza del Centro Comercial Ciudad Manaco, en Caracas, y mientras Benevisión transmitía al Miss Venezuela por Televen, el otro canal, nosotros estábamos, aparecíamos Erick y yo, viendo al Miss Venezuela, no sabía las imágenes del canal, pero sí se veía que nosotros estábamos viendo la transmisión. ¡Qué risa! Y cuando eso iba, o sea, en Televen, en ese canal, estábamos nosotros viendo al Canal 4. Entonces, cuando el Canal 4 se iba a comerciales, nosotros en Televen seguíamos conversando, y en los comerciales del Miss Venezuela, por lo menos cinco o seis piezas comerciales eran mías. Claro, yo sé. Era una locura. O sea, yo lo vi y decía, ¡qué barbaridad! Y por eso te llamábamos para pedirte consejos. Además, Chatén también hacía, y voy recordando estas cosas, la verdad es que no pensaba hablarlas hoy en el podcast, pero qué maravilla recordar esas cosas tan lindas. Chatén hacía, todos los diciembre, una fiesta en su casa, en donde invitaba a ciertas personalidades y celebridades, y a mí siempre me invitaba. Por favor, no podía saltar. Y la verdad es que la pasábamos muy bien, todos los diciembre. Era una maravilla fiesta, era una maravilla fiesta que siempre apagaban mis amigos. Yo siempre me acostaba a dormir y dejaba a la gente rumbeando. Eran espectaculares. Increíble. Entonces, claro, nos sentíamos como cercanos y como Chatén tenía toda esa experiencia, pues le preguntábamos mucho. Además, siempre fuiste muy generoso y también fuiste muy defensor del talento. Sí, sí, eso sí. ¿Verdad? Claro, porque yo pasé momentos muy amargos en la defensa de mis derechos como trabajador, como ser humano, como persona, en un litigio con una gran compañía de comunicación en Venezuela. Y eso me generó, bueno, unos traumas y una lucha que me marcaron por siempre. Y yo, la verdad, no quería, ni quiero ni le deseo, a ningún compañero del medio artístico que pase por lo que pase yo. Bueno, porque a pesar de eso, y gracias a Dios tenía la energía para sostener esa batalla, bueno, la superé e hice carrera. Pero de no haberla tenido, no habría desaparecido, no estaría yo aquí conversando contigo. Claro, bueno, pero lo lindo es que de todas las cosas que se te han presentado, has sabido sacar provecho. Lucha para antes. Y aquí estás, en Estados Unidos, y otra cosa que me conmueve, de verdad, me conmueve. Este podcast es divertido, pero claro, honestamente se me están entreverando todos los sentimientos de tenerte al lado. Y qué increíble que nunca imaginé que íbamos a estar, por ejemplo, el día de la Guasacaca, ¿a quién se le habría ocurrido que íbamos a estar unos cuantos años más tarde, sentados en Kibiska, en Florida, con un podcast, Camila Live, viviendo lejos y fuera de nuestro país? ¿Verdad que la vida da tantas vueltas? A mí eso me sorprende. Por supuesto que me sorprende porque no tendríamos cómo imaginarlo. Pero lo que más me sorprende, al menos en mi caso, es que jamás pensaría yo que nos íbamos a ver tanto tiempo después, tan lejos, aquí en Miami, sin, en mi caso, tener idea de cuándo podría volver a comer contigo en nuestra Venezuela, si fuera en varina, es aquella carne. Eso, eso. Estoy erizada. Eso realmente a mí me, o sea, jamás lo pude haber imaginado. O sea, yo siempre soñé con conquistar el mercado hispanoparlante en cualquier parte del planeta. O sea, yo quería, donde hubiera una persona que hablara del español, poder llegar a ella a través de señal de televisión o como fuera. No tenía yo cómo predecir que existiera en Instagram o redes sociales o tal. Lo que jamás soñé fue que no pudiera abrazarme con los míos o volver a mi tierra. ¿Quién sabe hasta cuándo o nunca jamás? O sea, eso no estaba en mis planes en mi vida. No, cancelado. Déjame interrumpir, perdón. Y trasmutado. Y trasmutado. Mira, ¿hace cuánto...? Esa sería una buena segunda parte de este podcast. Sería espectacular. Una, una... ¡Tangana! 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 ¡Ay, qué lindo! Seríamos tremenda pareja para abrirle ganas. Mira, a lo mejor... Sería espectacular. ¿Te gustaría? Me encantaría solamente por sacarle la piedra al otro. Me fascinaría. Pero te sentirías cómodo. Pero es que creo que en prisión no va a ver televisión como para ver... ¡Ay, pero bueno, Luis, tampoco es así! ¡Claro que es así! ¿Vieron cómo conozco a Luis que desde el... ¡Hola! Está queriendo hablar de eso. Pero está bien. No lo he dicho. No está bien. Claro que está bien, por supuesto. Absolutamente bien. Yo sueño y me encantaría, la verdad, serías un maravilloso compañero para hacer a Priete Gana. Dios quiera. Así fue esa reunión de Friends. ¿Qué hubo ahora? Esa reunión reciente de Friends. Sí, sí. Esto... A mí esa cosa me parece mágica. ¿A quién te gustaría ver? Vamos a soñar un poquito. Vamos a soñar. Es lindo soñar. Además, siento que cuando uno sueña, de alguna forma se puede proyectar y toda esa energía que mueva algo. Mañana recuperamos a Radio Caracas Televisión. Genial. Y volvemos. Y estamos en el lobby. Vamos a hacer un gran programa de televisión en Venezuela. Está el adiós Lares tendiéndome la alfombra roja así y recibiéndome con un cóctel de piña, diciéndome, Luis, bienvenido. Y el adiós igualito. Igualito. ¿No le han pasado los años al señor? No, 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 idéntico. El doctor Lares está idéntico. Espectacular. Ringo Jawa está arrodillado al lado de él, no por un tema de trabajo de rodillas de él, sino por imitar a Tatu. Exacto. Él es como el Tatu y el doctor Lares es el doctor Lares. Para quienes no sepan quién es Ringo Jawa, Rogelio Jawa, era el vicepresidente de Variedades de Radio Caracas Televisión, fue jefe por años y es una persona... Y tocó la batería con los Beatles durante mucho tiempo. Y siempre canta José Luis Rodríguez, el puma, en toda la fiesta. Correcto. Él es Ringo Jawa. Y es una persona muy divertida. Ay, lo amo, lo amo. ¿A quién más te gustaría ver en ese...? Vamos a... Mira, Camila, te lo voy a poner facilito. Ajá. A ver, yo tuve la fortuna, sin trabajar en RCTV, de estar el día de la clausura de la señal del canal. Y nos fuimos juntos. Ahí estábamos todos. Más tarde recordamos ese momento. Claro, claro. Entonces, yo estaba ahí. Y yo estaba maravillado de estar ahí. ¿Tú sabes por qué? Yo tuve esta dificultad con el canal, que amargamente me mantuvo apartado del grupo durante tantos años. Y esa noche estuve ahí. A mí me encantaría que quienes estuvimos ahí pudiéramos estar todos exactamente los que estuvimos ahí otra vez ahí para abrir de vuelta la señal del canal. O sea, pero lo que estuve en ese mismo salón, en esa sala. Y mirar a la misma pantalla, ¿sabes? Y Nelson Bustamante con el pelo blanco así todo arrugado, como está ahora. Ay, coño. ¿Qué le pasó a Bustamante? ¿Ah? Es increíble. O sea, Nelson es como, ¿cómo se llama? Como el potro. Coño. El potro este que canta, señor, el mexicano. ¿Cómo es, mamá? El papá del potrillo. Eh, Vicente Fernández. Vicente Fernández un día dijo, ya no me pinto más el pelo. Y uno dijo, hostia. Y lo tiene así de blanco. Así es Bustamante. Coño de tu madre. Bustamante lo tiene, uno dice, pero es que parece un Q-tip. Bueno. Entonces, estar todos ahí y práctate a celebrar otra vez la misma persona, María Alejandra Requena. Todo lo que estábamos ahí. Todos, todos. Y práctate y abrir y felicidad y alegría y nada, echa para adelante. Eso sería genial. Me encantaría. Y ¿sabes qué me encantaría, mamá? Me encantaría que realmente pudiéramos aprender la lección. Y desde una cosa que aparentemente puede sonar superficial y es que el medio artístico, que en algún momento la gente de RCTV no puede visitar a la gente de Benevisión y la gente de Benevisión no podía ir para el otro y para... Oye. Se acabó eso. Como que todos pudiéramos... Oye, que realmente desde lo más mínimo pudiera sentirse un cambio. Eso sería genial. Espectacular. Sí. En el nombre de Jesús. ¡Amén! Griten todos. ¡Amén! ¡Amén! Amén. Y las personas que están escuchando y viendo... Buena acústica la tienda tuya aquí. ¿Viste? Bueno, porque aquí lo que hay es ropa, cartera, pantaleta. Increíble. Aquí hay de todo. Hay de todo. ¿Tienes Susi? Mira, no tengo. Eso es lo que me falta vender. ¿Por qué dio Cocosete? Ese tipo de cosas. Eso no, ¿por qué no? Porque no vendemos comida. Vendemos mis carteras y todo lo demás. Y se venden muy bien. Mira, ¿hace cuántos años llegaste a Estados Unidos? ¿En qué año? Cinco años ya. En el 2016. En el 2010. Correcto. 2016. ¿Y cuando venías, Chad, en ese avión o cuando tomaste la decisión? Porque tú fuiste uno de los últimos que tomó la decisión. Bueno, después de ti han llegado otros más, pero entiendo que a ti te costó muchísimo. O sea, siempre apostaste a quedarte, ¿no? Absolutamente. No solamente hay que dejarme, aposté a acompañar a la gente. O sea, yo siento un compromiso muy grande con la gente que me ha acompañado en la carrera. O sea, siento el compromiso de devolverles. Y por eso para mí era tan importante esa transición que hubo en mi estilo de comunicar al humor político, que cada vez era menos gracioso y probablemente un poco más editorial, de acompañar a la gente en el sentimiento y tal. La decisión de irme fue tan difícil de tomar. Mira, la semana pasada yo viajé con mi familia. Salimos de Miami por unos días. Yo por el tema de las vacaciones y tal. Y de pronto recibo un mensaje en el Instagram de un pianista, un señor pianista que está en Brasil, un pianista clásico. Un señor que probablemente por la voz le calculo que debe tener 60, 65 años. Y este señor se dice en las grabaciones, me mandó como 10 mensajes de voz. Me dice, me entusiasmea a mandarte estos mensajes porque he visto las fotografías que has publicado con tus hijos en Nueva York, ¿no? Sí. Todos los stories y mis hijos en la Estatua de la Libertad y pasear con ellos y reírnos y todo aquello. Y él celebraba el hecho de que yo haya tomado la decisión de irme de Venezuela. Y me dice, cuando yo vi que tú te ibas, yo dije, si Chaten se va, yo me voy. Y eso es un comentario que me persigue. A mí me da profundas ganas de llorar. Me persigue, bueno, imagínate. Me persigue a lo largo de la vida desde que me fui. Y me persigue muy a pesar de que yo temía que pasara una cosa así. Porque después de estar todas las noches en televisión, con la fortuna de contar con un canal como Televen, que me permití hacerlo con las herramientas del humor y, ¿sabes? Con el cuidado de pisar en un techo de cristal. Pero te permitía. Porque tú siempre fuiste Chaten. Porque además eso fue algo que tú siempre dejaste muy claro. Innegociable. 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 Tu dignidad, tu palabra, la franqueza con la que siempre has hablado. Prefiero no estar. Prefiero no estar. Y es así como salir del evento. Prefiero no estar a ponerme a hablar de los premios Rami. No, señor. Igual en la radio. Y el señor me dijo esto. Me dijo eso. Yo dije, el día que Chaten se vaya, me voy. Y tú te fuiste. Y efectivamente, cuando vi que te ibas, me fui. Y eso se lo escuché yo. Se lo leí a tantas personas. Que cuando me monté yo en ese avión que tú estás diciendo para venirme para acá, yo no paraba de pensar. De hecho, yo nunca dije que me fui. Nunca. Porque el remordimiento me comía por dentro. O sea, me destrozaba. Después de haber dicho tanto y entusiasmar tanto a la gente en momentos tan pesados como esos lunes en la mañana, a las seis de la mañana, después de unas elecciones que todos sentíamos que nos habían robado, haber hecho aquellos esfuerzos por marchar. Y no me refiero a los políticos, me refiero a la gente. ¿Cómo explicabas yo ahora que yo me iba? Y así me llegaron esos mensajes. Cuando yo vi que tú te fuiste, yo me fui. Cuando yo vi que tú te fuiste, yo me fui. Cuando yo vi que tú te fuiste, yo me fui. Y eso para mí son, digamos que, wow, son collares de plomo porque me remueven por dentro. Me remueven mucho por dentro. Pero bueno, los hijos, la familia, el señor continuaba en los mensajes de voz que me dejó y me dijo, hiciste lo mejor. Hiciste lo mejor porque, a ver, lo que ha sucedido en Venezuela a partir de que yo me fui hace cinco o seis años, digo, no depende de mí. No, no, no dependía de uno, en mi caso, ¿no? Y al no depender de mí, pues yo creo que tomé la decisión, empujadísimo por mi esposa, quien es la más inteligente en este dúo de nosotros dos, Simena, por mis hijos. Ver a mis hijos hoy día, sonreír, verlos, ser felices, para mí es básico. ¿Tú recuerdas cuál fue el hecho puntual que te llevó a decirle a Simena, está bien, Simena, nos vamos? Sí, claro. Mira, cuando la Asamblea, cuando se ganaron la mayoría de la Asamblea Nacional por parte de la oposición, yo dije, esto está encaminado, aquí vamos. Y apenas estos sujetos hicieron la trampa que hicieron con el Tribunal Supremo de Justicia, imponiendo un Tribunal Supremo de Justicia totalmente ilegítimo, y empezaron a anular cualquier decisión que tomaba la Asamblea Nacional, yo dije, epa, pero no, esto se va a complicar, esto no está funcionando como pensábamos que iba a funcionar, es hora de irse. Y ya yo no soy un muchacho, yo me fui de mi país teniendo 49 años, 49 años, a buscar trabajo en medios de comunicación de un país donde el tema latino se maneja en una forma totalmente distinta. Esto es otro monstruo. Esto es otro lugar. Dije, mientras antes me vaya, pues digamos, más tiempo tendré para entender y asimilar. ¿Recuerdas el día exacto que viajaste? No, no, tengo una fotografía, así la tengo. No, no, te lo digo. Porque mi esposa tenía una barriga de este tamaño. Sí, te lo digo porque para mí, que fue unos cuantos años antes, yo tengo 11 años aquí, fue un 16 de julio, se acaba de cumplir hace poco, y yo todos los 16 de julio recuerdo el avión, mis sentimientos. Es como que tengo tan vívido en la memoria ese momento, que es como que cada 16 de julio lo vuelvo a vivir. Es de verdad, fue un momento muy especial también para mi vida y de alguna forma cuando vienen personas como tú me gusta compartirlo, porque al final y también por eso hice este podcast, tu sentimiento y el mío es en parte el sentimiento de todas las personas que están escuchando este podcast porque se hizo precisamente para eso. Cuando venías en ese avión, ¿qué idea tenía Chaten en lo profesional aquí? Porque, por ejemplo, yo, te voy a hablar de mí, yo decía, bueno, voy a buscar trabajo en Telemundo o en Univision, yo tengo talento, yo tengo experiencia, además soy optimista, soy una persona que no se rinde, soy luchador y voy a tocar una puerta aquí, tocar la otra allá, toco una puerta aquí, toco una puerta allá, y bueno, no voy a hablar de mí porque ya todo el mundo sabe que no lo conseguí. No lo conseguí. Pero eso era lo que yo pensaba, ¿sabes? Cuando tú te das ánimo a ti misma, como que yo lo voy a lograr, porque no, yo puedo. Uno lo hace todos los días. Entonces, quiero saber qué pensaba Chaten en ese avión o cuando llegó esos primeros días de estar en Estados Unidos. Bueno, a ver, yo vine con, o sea, llegué fracturado por salir del país, jamás pensé que no iba a volver, o sea, la intención mía era regresar al menos una vez por mes, por unos tres, cuatro días, y mantener mi contacto con Venezuela. O sea, yo pensé, y se, epa, yo me vine con los equipos para seguir transmitiendo mi programa de radio todos los días. Recuerda. Desde acá. Yo me fui sin decirle a nadie y empecé a transmitir desde acá sin decirle a nadie. Porque ya yo había vivido la experiencia años atrás cuando yo trabajé en Univision. Sí. De transmitir desde acá sin ningún tipo de problema. Lo importante es cuando uno está frente a un micrófono hablándole, al que está manejando en un carro, en alguna de las calles juveniles de Caracas o cualquier parte del país, es que esto esté en sintonía con lo que está pasando allá, con lo que interesa allá. Claro. Con lo que está pasando en el mundo, las Olimpíadas, lo que sea. Yo eso lo tenía muy presente. Sí. Pero el shock emocional del cambio, a ver, el cambio te estoy diciendo, las primeras cuatro semanas de estar acá, vivir una relativa normalidad, una tranquilidad, bueno, entre comillas, cada país tiene sus dificultades, pero necesariamente muy distinta a las angustias y los padecimientos que hace cinco años y me decían, me metí tú ahora. Ahorita es peor. Sevilla y Venezuela, me impidieron seguir transmitiendo. O sea, se me fundió el chip. Yo agarré un día y dije, pero así, o sea, un día a las tres de la tarde, dije, no puedo más. Tú eres así. No puedo más. Tú eres muy así. Mañana se acaba. Así fue. O sea, a las tres de la tarde dije, mañana se acaba, no hay problema mañana. Llamé a la radio, hablé con Jaime Rojo, querido amigo Jaime. Lo adoro. Un beso, Jaime. Unión Radio. Y le dije, Jaime, no puedo más. ¿Pero por qué? ¿Te sentías como desleal? No, sentía que estaba a punto de decir una gran barbaridad al aire, que le iba a costar muchísimo al grupo. Con esto me refiero a la emisora de radio. Y tú estabas aquí. Yo no podía poner en juego como sucedió en Televent. Sí, Mira, cuando yo me fui a Televent, cuando yo puse mi cargo ahora en Televent, porque los cameros son muy amigos míos, yo puse el cargo allá. Yo dije, yo no puedo causar a este canal, ni a los trabajadores del canal, un problema. Por mí, por una cosa que yo diga en pantalla, por el capricho de tenerme ahí, no, 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 me voy. Así me fui. Y así mismo, yo evité una tragedia empresarial y laboral al, yo no puedo más. No puedo más porque estoy a punto de decir una loquetera al aire, pero bien dicha. Una loquetera que había que decirla, pero que le iba a costar el puesto a mucha gente. Entonces, al día siguiente, renuncié, o sea, dije, publiqué, mañana les tengo un mensaje, mañana es el último programa. Y eso tomó por sorpresa a mis compañeros de radio, a Miguel, a todos. A Simena también. Lamentándolo mucho porque he tenido que consultar, pero el factor sorpresa también era importante para mí. Yo pensé que iba a poder hacer el programa entero, Camila. Y me fui en llanto, o sea, arranqué a las seis de la mañana porque no estaba en mis planes jamás, nunca. O sea, ¿cómo va a ser el día que yo me despide de la radio? O sea, yo tenía claro que la televisión no iba a ser para siempre porque la televisión tiene unos tiempos, digamos, hay un envejecimiento que en ciertos casos es posible para ciertos periodistas. Hay periodistas que han logrado permanecer al aire durante muchísimo tiempo. Pero yo sí estaba preparado para que en la radio al menos pudiera yo estar hasta el final de los tiempos. Entonces, nunca estuve preparando, nunca pensé ¿y cómo será el día en que yo diga hasta aquí fue? Y de pronto llegó el día de hasta aquí fue. ¿Y lloraste al aire? Me descompuse. O sea, yo dije voy a hacer el programa completo, voy a hacer las tres horas enteras. No, 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 no. Mi despedida duró no más de cuatro minutos. No más de cuatro minutos. ¿Y recuerdas lo que dijiste? Y le dije no puedo más. Le dije no puedo más. Mira, no lo recuerdo, si está ahí, está en YouTube. Pero, pero mientras yo hablaba, yo era consciente de lo que estaba haciendo. Y como que aquí en el Peinjao la Junta Directiva decía ¿puedo creer lo que estamos escuchando que este tipo está diciendo? Somos la torre de control de un sujeto que se nos alzó. Y, y se acabó. Entonces, cuando yo terminé y le dije a ellos no puedo volver al aire, hasta aquí fue. Dije, o sea, encontré en mis espacios como un lugar desolado, o sea, un lugar instantáneamente desolado. Chata, y me está dando muchas ganas de llorar. Pero no llores, ¿no? No, esto ya pasó, esto ya fue, ya estoy bien. Pero, pero ya va, es fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte, es muy duro. Y eso, y después de ese lugar desolado que encontraste como tu casa, como lo estás diciendo, ¿qué siguió a eso? ¿Te deprimiste? Sí, muy duro, muy duro. Mira, Camila, yo, en el paso del tiempo he intentado, he intentado ser fuerte para mí, fuerte para mis amistades, para mi familia. Ay, chata. Y fuerte para la gente que no me conoce, pero que me sigue. O sea, yo he intentado hacer eso. He intentado ser un pilar para la gente que pueda estarlo pasando muy difícil. Porque en el paso de estos 29 años, he entendido que hay gente que me está escuchando en este instante, o cuando estoy haciendo radio, o en cualquier momento que uno tiene la oportunidad de comunicar, que está pasando por un cáncer, por ejemplo. y tú no lo sabes. Y es gente que luego se recupera y te dice, mira, gracias a escucharte a ti todos los días, me puse en pie, porque tú me animaste. Y hay otras personas que no lo logran, como me pasó alguna vez, que me llegaron a mi oficina cuando tenía ni tan tarde una mamá y me dijo, mira Luis, sacó una carpeta, me puso un rosario, me puso, estas son cosas de mi hija. Mi hija falleció ayer, tuvo un accidente en la autopista regional del centro, un carro saltó de un canal para el otro y esa niña no hacía sino hablar de ti. Nunca lo voy a olvidar. Esa niña es tu ángel, me dijo ella esa vez, porque ella solamente hablaba de ti y veía tu programa y hablaba de ti. Esto es de ella, esto es de ella, esto es de ella, yo quiero que tú lo tengas. Entonces, muy fuerte. Lo que te venía diciendo, yo he estado muy pendiente de no ser vulnerable para poder inspirar a los demás a ponerse en pie. Pero la verdad es que estando acá, probablemente los últimos dos años han sido los dos años más difíciles de mi vida. Me conmueve mucho, te lo juro, perdón. Más tarde me haces reír, pero me conmueve y te agradezco tanto la humildad de compartirlo, porque porque este podcast que lo hice para reír, te decía cuando llegaste, me ha sorprendido a mí que mucha gente lo escucha porque encuentra en él ánimo, fortaleza, pero también es bonito que las personas sientan, las que están deprimidas hoy, porque se tuvieron que mudar, porque les pasó como a ti, porque perdieron su trabajo, porque no se encuentran, que te vean y que sientan que no es un tema solo de ellos y me parece muy lindo que tú compartas eso. Yo no sé si con esta crudeza tú lo habías... No, no, no lo había compartido nunca, pero lo hago con la intención de que la gente entienda primero que no hay ningún superman en ningún lado. Ninguno de nosotros somos supermanes, ni estamos blindados al dolor, ni al desencanto, no, no, no. Todos estamos hechos de lo mismo. Claro. Pero sí quiero que sepan que mi lucha por mantenerme en pie y encontrar finalmente en camino no se ha detenido, no ha parado. Claro, estás en constante movimiento, como debe ser. Sigo buscando, sigo investigando, sigo indagando y ahora con un motor adicional porque son mis dos hijos, sumando a Simenita, la hija mayor de matrimonio y mi esposa que es mía, ya hay un ingrediente adicional, pero de verdad, verdad, estos últimos dos años han sido años, a ver, yo quisiera tener la habilidad para escribir un libro sobre lo que a mí me ha tocado atravesar en lo individual. Pero yo creo que te sobra esa habilidad para escribir el libro. En este instante, todavía creo que no puedo hacerlo. ¿Por qué? Pero espero poderlo hacerlo. Porque quiero encontrarle el sentido, o sea, quiero, ese libro, quiero que la gente lo pueda leer, lo pueda atravesar, lo pueda navegar, lo pueda celebrar sufrir y que tenga un final. Y estás buscando, estoy esperando por ese final. Claro, estás buscando ese lugar en el cual te vas a reencontrar con Chatén o a descubrir al nuevo Chatén, ¿sabes? O sea, yo estoy abierto a la transformación, pero sí, es el momento que me ha tocado atravesar, me siento afortunado de poder estar acá, trato de que no me domine la añoranza de lo que no está en mis manos. Resolver. No, ni vivir atrapado por el pasado, pero sí vivo muy pendiente de mi país, vivo muy pendiente de mi país y constantemente estoy buscando la manera de conectar con el que me ha abierto los brazos, que es este que está acá. Me encanta, porque además también para eso hice este podcast para agradecer a este país que nos ha dado esta segunda oportunidad de vida. Acabas de decir algo que me llamó la atención de esa capacidad o de esas ganas de transformarte. ¿Hasta dónde piensas que puedes llegar para transformarte? Hasta donde no traesiones mis ideales, mis principios, mi misión, ¿sabes? Yo soy comunicador, fíjate, me dice que estás buscando tú con este podcast reír, alegrarte, ¿sabes? Cosas que el oficio empresarial probablemente no te brinde como te lo brindaba el mundo del entretenimiento y es perfectamente entendible. Cada vez converso con más gente que tiene una larga trayectoria como la tenemos tú y yo en estos medios que está en la búsqueda de eso. Si bien caímos en un proceso donde durante el último año y medio estábamos todos como en una búsqueda espiritual y estábamos intentando influenciarnos los unos a los otros en la convicción de que las cosas pueden mejorar y podemos evolucionar, siento que el periodo se ha hecho no largo pero ha transitado ya un rato y muchos han o hemos dejado a un lado esa capacidad de reírnos que teníamos antes o sea, de ser ligeros, de ser superficiales, de poder bromear y yo sé que yo necesito eso. Entonces, durante un largo tiempo yo llegué a dudar en dar un paso a la política, o sea, yo llegué a plantearme la realidad realmente, seriamente, alcalde, a lo que fuera necesario por ayudar al país. De verdad, y tuve 30 mil reuniones en esa dirección y había algo dentro de mí que me aguantaba y me decía no es por ahí, no es por ahí, sé que, yo lo quería hacer porque, a ver, porque te gusta ayudar, servir. Claro, por lo mismo, por lo mismo, mira, yo te veo a ti y veo el gentío alrededor nuestro, el gentío que hemos abrazado en distintos viajes de tú y yo. Muchísimo. Pero el gentío. Y lo que hemos reído. Oigo los gritos, oigo los gritos de la camisa, Luis, Erika, y los abrazos y las historias de la gente en los aeropuertos. O sea, todas esas vivencias que tenemos tú y yo en nuestra memoria, que algunos pueden ver como que la fama y tal, y va mucho más de eso para quien tiene el corazón abierto a ser sensible a esas cosas. Como nosotros. Como nosotros. ¿Ves? No es que tú, claro, ahora se te ves tu casa, te abres las puertas, te formas de ahí, pero es mucho más que eso. Mucho más. Es el medio que te permitió abrazarte con una señora que tiene una historia inmensa y que te agradece que tú hayas estado en la pantalla para ella en un momento especial. O sea, nosotros no podemos menos que pretender que a nuestra gente le vaya bien. Totalmente. Eso es lo mínimo. Y si en alguna forma nosotros pudiéramos hacer algo que acelerara el arribo de ese cambio, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Tú crees que yo quiero ser alcalde? No. ¿Tú crees que yo quiero ser diputado? Tampoco. Nada. Presidente, primera dama, nada quiero ser yo. Ahora, si me tocara hacerlo, si tuviera yo la oportunidad realmente de hacer un cambio para que eso sucediera sin pensarlo, dos veces lo haría. Entonces, ese tipo de transición de conversión personal no estaba en... O sea, yo no estaba preparado para eso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Yo quiero... Sí, claro, yo quiero evolucionar con el paso del tiempo, pero también quiero retomar un poco lo que yo hacía antes. Yo vine para acá con la intención de llegar a la televisión, yo vine para acá con la intención de hacer stand-up. Ya yo venía girando por el mundo entero haciendo mis shows. Pero ya va, sigues haciendo stand-up. De hecho, creo que en septiembre tienes uno... Empiezo, uno nuevo. Empiezas uno nuevo que no... Tengo año y medio que no me subo a un escenario. Yo voy a estar en ese stand-up de primera y ahí aplaudiendo. Eso, 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 pero necesito todo el apoyo emocional. Aplaudiendo, gritando y haciendo un millón trescientas mil historias como tú sabes, mucho puntico, 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 que me encanta. Ah, exacto, tus stories. Mis stories. Tú no me des con el dedito, chamo, tú miras mi story, mi vendedera y mis cosas. Impresionante. Mira, tú eres la única persona que yo conozco que subo sus historias. Ajá. Que uno graba la pantalla y te metes en la cuenta de los stories de Camila y uno empieza a darle así para que pase al otro y tú le das así. Así, así. Y la barrita todavía está aquí. O sea, no avanza. Dices, esto está malo. No, no está malo, es que tiene cuatro mil doscientas veinticinco stories y en las últimas veinticuatro horas están acumuladas. Eso es así. Mira, yo digo que yo tengo mi propio canal de televisión en mis redes sociales, en mi Instagram, en mis stories. Esa fue mi forma de volver a empezar aquí y de reencontrarme y de transformar esa Camila en esto que soy ahora, que además tiene tienda y todo lo demás. Y con el cargador de gente y todo. Exactamente. Pero estamos hablando de ti y es encantador escucharte hablar sobre la radio y tu amor por la radio. Además, Chatén, lo que dije en mi presentación es tan cierto. Eres único, eres especial. Nadie es como tú. Tienes una rapidez increíble. Bueno, nadie hace radio como tú. Esa es la verdad. Ahora estás haciendo radio. Cuéntanos un poquito la diferencia entre, bueno, todo lo que hiciste y lo que alcanzaste en la radio en Venezuela y lo que estás viviendo ahora. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que, mira, ayer, ayer me grabé un podcast con una periodista española que me contactó y resulta ser una muchacha que tiene el segundo podcast femenino más importante en España. ¡Ay, qué bien! Y yo le decía a ella, ¿cómo tú llegaste a mí? ¿Cómo llegaste tú a mí? Y yo le decía, bueno, sí, no, investigado y tal, y tal. Y yo le decía a ella, que hoy día hago todos los días un ejercicio tan grande por intentar conectar con el Luis de hace 29 años por la sencilla razón de que el esfuerzo, yo le ponía tanta dedicación a cada programa, le ponía tanta entrega a no menospreciar una sola oportunidad por comunicar, por conectar con la gente, porque uno no sabe quién te está escuchando en este momento. Total. Y con el paso del tiempo pruebas tantas cosas, vas haciendo tantas cosas, vas superando tantas etapas. Hay un episodio de Family Guy, creo que es, o de South Park, creo que es South Park, que se llama Ya los Simpsons lo hicieron, ¿no? Donde el episodio trata de que ya los Simpsons lo hicieron. Ya, pero yo siento que ya yo hice un montón de cosas que voy viendo en las redes sociales ahora, que nuevas generaciones van probando por primera vez y que necesariamente cada generación tiene que tener sus sujetos que representen la irreverencia, que incluso a las personas a hacer cosas en sus tiempos. Yo ya no siento esa misma necesidad de sorprender que sentía antes. O sea, ese motor, siento que hay muchas cosas por las que ya pasé que no quiero volver a hacer. Entonces, quiero descubrir cuál es la vía en la que yo voy a encontrar una vez más el entusiasmo por dejar de dormir con tal de hacer tal cosa. Estoy en esa búsqueda actualmente. Yo sé que la radio, la radio, por ejemplo, o sea, ir a la radio hoy día para mí es mantenerme en gimnasio. Por eso yo, cuando llegó la pandemia yo lo primero que dije fue si a mí no me permiten hacer este programa desde la cabina no vengo más. O sea, olvídense que voy a hacer este programa desde mi casa. Yo necesito salir. La única persona que estaba en la emisora era yo. Yo y el operador. Yo y el operador. Conversando con personas en distintas partes del mundo por Zoom y como tú quieras. Pero para mí era poner otra vez las neuronas en ejercicio. ¿Por qué? Sí, probablemente yo tenga algún tipo de rapidez para conversar o para generar. Muchísima. Eres increíble. Pero como todos, los músculos se atrofian si no los ejercita. Y eso es para mí la radio hoy día. O sea, la radio hoy día es mantenerme en forma para poder escribir y luego volver a salir ahora en septiembre en gira. Pero entiendo que sigues buscando eso que te haga clic para reconectar con el chatén de hace 20 años. Sin ser el mismo de hace 20 años. O sea, yo no quiero volver a ser el mismo. Pero es que ya no, yo creo que ya ni... Son tiempos distintos. Y somos personas maduras. Claro, claro. Hemos atravesado por cosas que nos han cambiado. No tiene sentido que uno además esté hablando de las mismas cosas que hablabas hace 30 años. O sea, yo veo ahora alguien que haga una rutina de stand-up que hable sobre la masturbación, por ejemplo. Yo digo, bueno, hace 30 años yo habría gozado un mundo haciendo chistes de la masturbación. Pero que un sujeto de 54 años todavía eso lo encuentre. No. A lo mejor sí. Alguien que esté escuchando dirá, pero espérate, ¿puedes hablar de...? No lo sé, pero... No, ya todo... Pero yo prefiero más bien encontrar, seguir encontrando la vía donde uno pueda... Innovar. Seguir, a ver, sí, innovar es importante. Así sea, en lo personal. O sea, yo creo que la sorpresa tiene que ser primero íntima de uno. Que uno diga, esto me gusta, esta vía me gusta, ¿sabes? Esto me gusta y funciona para mí. Y no puedo dormir y si me ocurren ideas a las 3 de la mañana y me tengo que parar a escribirlas otra vez. Eso, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que quiero reencontrar. Es que como seguidora yo siempre te he visto como fan, que de verdad siempre he sido tu fan, siempre te he visto como un innovador, como una persona distinta a todo lo que hay. Y hace un ratico en este podcast me comentaste que es como que te da cringe. Se escribe así, ¿verdad? Cringe. Cringe. ¿Sabes lo que significa cringe? Como que te da cosita, como que te da cringe cuando hay algo que todo el mundo está haciendo. Es como que tú dices, bueno, si todo el mundo está haciendo esto, yo por ahí no me voy. No quiero, correcto. Mira, hace años empecé yo a hacer en los shows de stand-up, a tomarme esta fotografía, la selfie, con la sala llena. Ajá. Hace 12 o 13 años ya. Ajá. Yo me hacía esta fotografía donde decía al público, vamos a tapar, pues yo, pum. Que es la de hoy y de todo el mundo. Todo el mundo la hace ahora. Ok. La primera persona que yo recuerdo que empezó a hacerla luego de que yo lo hiciera fue Norkis Batista. Cuando yo vi a Norkis hacer eso, ya ahí, con todo el cariño que le tengo a Norkis, nada personal, dije, ya yo tengo que empezar a dejar esto. ¿Por qué? Porque ya hay otra persona que lo está haciendo. Y llegó un momento, hace mucho tiempo, que dejé de hacerlo. O sea, que tú no eres de las personas que creen que ya todo está inventado y uno le da su twist. Bueno, no, claro, por supuesto, inventar así, o sea, Steve Jobs, que tú digas. Exacto. Steve Jobs. Aunque, aunque aún hablando de Steve Jobs, podemos estar hablando de aparatos reproductores de voz, que es una cosa que se inventó antes de Steve Jobs. O sea, es discutible. Sí. Pero, bueno, pero siempre hay algo nuevo. Fíjate que ahora se está yendo al espacio, papito. Bueno, lo que hizo Metallica, espérame un segundo. Por favor. Metallica, Metallica. Grabar un tema con Juanes. Eso es volado. Sí, con J Balvin. Metallica con J Balvin. Eso es arriesgado. Eso está bien. Eso es lo que yo me decía. A eso te refieres. ¿Sabes? A cosas que tú digas, espérate, pero qué loco. Eso. Esas cosas que, que obviamente, tú dices, aquí no hay un, no hay una persona o no hay un grupo o no hay un colectivo que está pendiente de seguirle los pasos a nadie. Eso es vital para mí. Entonces, ahí es donde estoy yo en este instante, con las dificultades que tenemos en esta cantidad de contenido que hay en la vida digital. Oh, sí. Por buscar una vida propia. Y estás en todas las redes sociales, estás haciendo tan, 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 tan. No, no. Abrí una cuenta de TikTok, pero no estoy. OnlyFans también abrí una cuenta mía. No, yo de verdad abrí porque pensé que era una cosa seria. Digo, o sea, que era una cosa que no era para lo que es, pues. ¿En serio lo abrí? Pero creo que lo abrí. O sea, si te metes en OnlyFans ¿y salen de nudo? No, salgo con Sebastián, mi hijo menor. ¿De verdad estás ahí? Es absurdo, sí. O sea, yo vi Alguien Alguien puso algo que a mí me llamó la atención Y yo dije, no, chico, de verdad Otra red social, dije Y me fui a abrir mi cuenta Dije, déjame abrir la cuenta Antes que me registren el nombre y me lo quiten Entonces entré y empiezo Empiezo a meter mis cosas, mis datos, mi cuestión, tal Publico una foto, bueno, hago una foto con Sebastián Tendría Sebastián dos años Salgo yo cargando a mi hijo Sebastián Y tal, pongo este, usted ha sido aceptado Puede recorrer tal, cuando empiezo a recorrer, mujer desnuda Mujer desnuda, mujer desnuda, mujer desnuda Mujer desnuda haciendo cosas, ah, qué interesante Y dije, ah, bueno, pero esto es una red social bien loca Y tú con Santiago Y bueno, ahí quedó mi cuenta abierta Pero no sé, para nada ¿Y en TikTok? En TikTok también la abrí, también la abrí, pero no Realmente, lo que estoy pendiente hoy día más que nada Es Instagram, siento que Twitter se convirtió en un lugar de Una batalla campal por lo que sea Ay, sí, qué fuerte O sea, es buenos días, te odio, buenas noches, te odio Buenos días, te odio, ¿por qué? Porque dijiste buenos días Bueno, no lo digo, por no haberlo dicho O sea, no hay forma de pegarla en Twitter Vieron qué rápido es, es increíble lo rápido que hay en el chat Y te puedo contar algo Hice un masterclass Yo te iba a hablar de eso, claro, en septiembre O noviembre, del año pasado, claro que sí El año pasado dije, me dio por ahí, dije, ¿sabes qué? Si algo puedo hacer yo En este tiempo de cuarentena Es, por supuesto, compartir Con quienes estén interesados en saber Cómo hice yo lo que yo hice La experiencia de estos 29 años De carrera, pero en especial Se me metió en la cabeza dejarle a mis hijos Un tutorial de la actividad profesional de su papá Bello Es así como enfoqué La producción del masterclass O sea, la gente cuando vea el masterclass Que ya está libre, por cierto, lo publiqué Pero te iba a preguntar Lo pusiste libre Sí, lo libré ¿Y por qué no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Para que todo el mundo lo pueda ver Sí Sí, porque llega un momento A ver, hay mucha gente en Venezuela Que no tiene posibilidad de verlo Por distintas razones Y decidí, ¿sabes qué? Lo voy a liberar Quiero que la gente lo Mira, la primera persona Sin más Creo que la primera persona No sé por qué A quién se lo mandé Fue Valentina Quintero Ajá Y yo guardé el correo de Valentina Quintero De lo que ella me puso después de verlo Ella me dijo Luis, este masterclass no te pertenece a ti Me dijo Este masterclass le pertenece a los venezolanos Entonces yo dije Wow Qué pensamiento tan bonito Le dije Voy a guardar tu correo Porque para mí Yo lo tendría enmarcado Todo lo que ella dice ahí De lo que ella vio Y me quedé como con eso muy presente Entonces dije Hace poco, hace una semana Dije, lo voy a liberar En todas las formas posibles Lo puse como un ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos? Luis Chateni va a aparecer Luis Chateni Masterclass A mi manera ¿Y qué hay en ese masterclass? Todo el recorrido Toda la explicación Del por qué buscar diferenciarse Toda la forma en que yo Fui trazando El mapa De por dónde Por dónde no De qué cosas sí Qué cosas no Y cómo esto me fue llevando De un lugar a otro Hasta Bueno Pasearme por los teatros Distintos escenarios del mundo Canales de televisión Programas de radio Libros Y ahora Esta carrera loca digital Y esta carrera loca digital ¿Hay algo en las redes sociales Que tú digas Esto ni loco? Por ejemplo Yo no bailo Por decirte A mí Yo Bueno, si Joaquina o Kiki Me ponen a bailar Hago alguito Pero yo tengo mi TikTok Y lo que me gusta es hablar Tú sabes Tú me conoces Además he escuchado Personas especialistas En marketing Digital y todo esto Que dicen que no importa Que tú puedes abrir tu TikTok Y tenerlo Para hablar O para hacer tu negocio O para promover lo que tú Para todo Pero hay algo que tú Quieras compartir Que digas No, mira Camila Yo a este punto No llego En redes sociales Bueno, yo solamente Tengo una A ver Que forma parte De Es algo Es algo también Muy mío Y es el uso Del lenguaje O sea No sé Será que me puse viejo O qué Pero las Las palabras Las groserías Es algo que A esta altura de mi vida Me hace un ruido tremendo Es increíble Me pasa un poco Como Seinfeld Seinfeld La comedia de Seinfeld Es muy limpia Yo creo que más bien Es un reto Al ejecutante Buscar comunicar Las cosas Con el ingenio Que pretende Sin hacer uso De recursos tan fáciles Como palabras Adisonantes O sea Esas son cosas Que a mí me De hecho Me han desconectado De muchas personas A quienes quiero Y que seguía Con mucho fervor Porque ya me hace un ruido No sé si será Cuestión de la edad No, muy Renio Tolima Ya, bueno No lo sé Pero Bueno Que es parte De tu inspiración Ha sido Total Absolutamente Renio Tolima David Letterman Yo pelo más Por lo que me sorprende En el ingenio ¿Qué cosas te sorprenden? ¿Qué admiras De una persona Por ejemplo Que la haya Súper pegado En las redes sociales? Admiro de este Muchachito tal cosa Nanutria Por ejemplo Comediante venezolano Nanutria Nanutria Se acaba de quedar en mi casa Estuvo en mi casa Hasta ayer Un mes Haciendo gira Por los Estados Unidos Producido por Simena Pero tremendo amigo Porque tú sabes Que aquí dicen Que cuando Aquí es complicado No, no, no Qué lindo Lo tuvieron en casa Un mes No solamente a él A Les Varela también A José Rafael Guzmán Manuel Silva O sea, todos se han quedado En mi casa Mi esposa ha convertido Mi casa en una suerte De hotel boutique De la comedia Muy a mi disgusto Muy a mi disgusto Muy a mi disgusto Porque esto me ha obligado A mí A buscar lugares Donde esconder Mis chucherías favoritas Este tipo de cosas Porque esa gente No respeta Bueno, en el caso De Nanutria Hay tres cosas Que admiro profundamente Él es un muchacho Que es gago Él tiene este tema De la caguera Y sus rutinas Son impecables De verdad Las rutinas de comedia De Nanutria Son impecables Dos La forma en que improvisa Él se ha dedicado A conversar con el público Que eso es un arte Camila Y es un riesgo tremendo Y me encanta La gente que toma riesgos Y él lo hace Y lo hace bien Y eso también implica Una rapidez mental Tremenda Y tercero Probablemente Lo que más valoro Es que se ha tomado Muy en serio El oficio De la comedia Y se informa Investiga Averigua Ve todos los documentales Ve todos los shows Conoce la historia Las etapas personales Duras Difíciles Todas las conoce Y eso es muy importante No es solamente Nacer con el don Con el carisma Sino prepararse Que es un tipo Que es conversador Y que es divertido Y tal Que eso puede que tenga Un peso específico Interesante No, no solamente eso Él se ha ido a preparar Y no para de hacerlo No para de No deja de De intentar Averiguar Y conocer cada día Más sobre su oficio Espectacular Mira, ahorita Mientras hablabas De que tu casa Es una especie De hotel boutique De la comedia De la comedia De inmediato Pensé en Simena Que además es una tipa Adorable Tu mujer Espectacular Y me vino a la mente Esas cosas que han hecho Que para muchos Son como impensables Entre Simena Tu esposa actual Y tu ex Daniela Cosán Es una locura Pero que vaina ¿Qué vaina es esa? Eso fue Eso no lo inventé yo Pero cuéntame de eso Eso porque A mí me sorprendió Yo que soy amiga De ustedes Que fui al matrimonio Soy amiga de las dos De Daniela Cosán Mira, si me lusa Todo el pelo de la nuca Lo tengo erizado ahorita Cada vez que me toca ese tema Digo Yo cuando lo vi Por primera vez Confieso Soy amiga de Daniela Desde hace muchísimos años Porque estamos En el mismo negocio En la televisión A Simena La conocí Cuando se casaron En Valencia Yo fui a esa boda ¿En qué año? Hace tiempo ¿Pero qué año fue? ¿Se te olvidó? Yo no me acuerdo Coño eres de los hombres Que no te acuerdas ¿Qué día te casaste? Pero en Wikipedia sale Así fue cuando entrevisté a Juanes No se acordaba No sabe Bueno, pues está pendiente de todo Exacto Pero creo que fue hace 14 años ya Bueno Cuando yo fui ese día a Valencia A tu matrimonio con Simena Obviamente nunca me imaginé Que años más tarde De repente yo estoy viendo El Instagram Y te veo como una En una grabación Y estaban los tres Que vaina tan loca ¿Quién inventó eso? Todo eso fue obra y arte De la propia Simena Hay que decirlo Y Daniela lo disfrutó mucho Y a mí me pareció divertido ¿Y cómo se dieron Esas primeras conversaciones? O sea Ustedes siempre fueron amigos ¿Daniel y yo? No O sea Daniela, Simena y tú Exacto No, no ¿Cómo fue? Por eso quiero saber No es que no fuéramos amigos Sino que no había ocasión De encontrarnos Es tu ex, claro Sí, pero no coincidíamos O sea, tú no estabas bravo Nunca Tú terminaste con Dani Y no quedaste peleado Terminaste bien Exacto Ajá Pero ¿en qué momento se dio ese click Que ahora son como amigos Y que va para tu casa, chamo? No, no solo eso Sino que almuerza con Simena O sea, se cuadran Y juegan tenis juntas O sea, ese tipo de cosas Ahí es donde está el peligro La cosa avanzada Esto es divertido hasta que deja de serlo ¿Sabes? Qué susto Sí, mucho susto Entonces, la gente siempre me pone Oye, eres un crack Sí Tú eres un crack Y yo, ¿un crack? Si eso no lo inventé yo ¿Para qué? Por eso te pregunto Yo no soy un crack Yo no soy un crack ¿Cómo se dio eso? Bueno, así Ramón Castro Quien hace con Simena Con Daniela Ajá Hace un show Conectados, algo así Let's Connect Let's Connect Let's Connect Ajá Me pidieron para ir a la casa A grabar una pieza conmigo Ajá Y fue Daniela Y fue Ramón Y estando ahí pues Daniela Conversó con Simena Y entonces Simena Dijo, vamos a hacer una pieza Para Instagram y tal Entonces yo se las Yo se las medio produjo Y la edité Y bueno, y quedó Y fue muy divertido Y a partir de ahí Ellas abrieron un canal De comunicación O sea, se empezaron a escribir A comunicarse Y apareció un proyecto juntas De hacer como un bingo ¿Qué tal? Weird Y muy raro Muy raro, muy raro Para mí de cierta forma Era como que, digamos Un sueño hecho realidad En el sentido de que Qué bonito que tu ex esposa Pues pueda compartir ¿Sabes? Porque es una persona Yo tengo muchísimo cariño a Daniela Claro La señora me lo tiene a mí Claro Que más quisiera yo Que Simena, mi esposa Entendiera esto Lo entendió Sí Pero entonces la cosa Fui avanzando a niveles Donde sí Pero vete Luis Anda, vete que yo voy con Daniela Pero ah bueno Me fueron como sacando No, me fueron como sacando Como sacando Y es ahí donde me preocupé Porque dije Va a aparecer en la conversación Alguna anécdota O alguna historia Que le va a tocar una Una llaga a la otra Ay, ay, ay Y se van a autodestruir Y vamos a ver el hongo nuclear Desde cualquier parte Del estado de la Florida Y yo sé que voy a tener Cuando yo vea ese humo Voy a reconocer Eso tiene que ver conmigo Y no voy a tener que ir Y además Chatén tiene Tres matrimonios Esta es su tercera gerencia Mi tercera, mi tercera Sí Mi tercera esposa Ya, y última Ya paró Además te veo muy feliz Con Ximena Trabajan juntos también Trabajan juntos Ella es muy trabajadora Es una excelente madre Sí Y la verdad Volviendo a estos dos años Tan duros para mí Jamás lo habría logrado De no haberlo tenido Ahí a mi lado Para finalizar Con estos dos años duros Ahorita Antes de que vengan Las frases Que Chatén ha traído Para enseñarnos en inglés Mientras hablabas Lo que pasa es que Ha sido tan rico este podcast Y ha fluido de una forma Tan bonita Que no te pregunté Y me interesa saber Sobre todo porque Sé que esto puede servir mucho Si en estos dos años Que entiendo que todavía Los estás atravesando Que estás intentando Redescubrirte Y encontrar ese punto En donde vuelva el Chatén De antes Pero bueno Ya lo contaste Buscaste ayuda Sí Psicológica Psiquiátrica Sí Para poder Salir de eso En un momento puntual Sí En un momento cumbre De la depresión Sí Sí Porque me vi ahí Al bordecito Sí Me vi al bordecito Y tuve que hacerlo Claro Y era la primera vez Que lo hacía Y me estaparon así Pum Eso es lo máximo Es la primera vez Es la primera vez que Buscabas ayuda Otras veces en tu vida Te tocó Sí Sí De manera que Es muy útil Es tremendamente útil Es muy importante hacerlo Si se hace a tiempo Es mejor Sí Pero sí Pero sí Tuve que hacerlo Y sentí el alivio tremendo Al momento en que Me empezó la sesión de terapia Y de conversación A tratar de encontrar El origen de todas las cosas Las cosas fueron apareciendo E hizo un poco más fácil El disipar la neblina Para ver por dónde es Claro Es que yo A mí me encantan las terapias Yo siempre lo comparto Públicamente y todo Aunque hay gente que Tiene como ese tabú De que eso es de loco No mi amor De loco es no pedir ayuda Además que cuando te vas a preguntarle Sobre tu vida O cuando estás enrollada A otra persona Pues ahí tú tienes el riesgo De que esa otra persona Te diga cualquier cosa Y esto no quiere decir Que tus amigos te aconsejan mal Seguramente tenemos amigos Que nos aconsejan De forma espectacular Pero nada como un profesional Que te ayude Yo cuando estaba en Venezuela No me hacía falta Tanto el No recorría con tanta frecuencia La ayuda profesional Porque yo veía Viviana A la medianoche Y viendo Viviana A la medianoche Yo tenía todos Todos mis consejos Todos mis tips Todos los sacaba de ahí Pero aquí en Miami No lo encuentro Mira, ¿cuáles eran Tus programas favoritos De Venezuela? No quiero que se acabe Nunca este podcast ¿Cuáles eran? En serio En serio Di que apriete y gane No, mentira No vale por el amor Bueno, estás ahí No, en serio En serio El primero sábado sensacional Necesariamente Porque me daba Era un insumo Para mí de material Lo mío Qué sabrosos los lunes Después de haber visto Sábado sensacional Y por eso es que quieres Y por eso es que quieres tanto A Daniel también Pero tuviste que Nos conversamos Me visitó un programa De televisión Que estuve aquí Por tres meses En Miami Y conversamos largo Y fue emocionante Tuviste ese programa Por tres meses ¿Por qué solamente tres meses? ¿Por qué solamente tres meses? Chaten ¿Por qué ese canal No me merece? Tú tienes que estar En la televisión En la radio Forever and ever Hay que ir a tocarle la puerta Al dueño de ese canal O a cualquier otro Era Mega TV, ¿verdad? Era Mega TV, claro Sí, sí, sí Pero bueno que lleven de vuelta Chaten ¿Qué tal te pareció? No, no, yo quiero ir a otro Ya no quiero volver aquí ¿Me estás hablando en serio? Sí, en serio ¿No quieres volver a Mega TV? No, ahí no, no quiero ¿De verdad? ¿Es en serio? No, te lo juro que sí Agradezco la oportunidad De tres meses O sea, ha sido la pasantía Más emocionante que he tenido Hacía el campamento de verano más Pero no, no, no No, no, no ¿En qué canal te gustaría Trabajar aquí en Estados Unidos? En un canal que me tome en serio Que me tome en serio Que me permita hacer Y que entienda que La producción de televisión Es una labor de Mediano Al menos de mediano plazo Fíjate tú Jerry Seinfeld Con su programa Seinfeld La primera temporada de Seinfeld Fue un desastre Y ellos estuvieron a punto De sacarlo del aire ¿Tú te imaginas De qué nos habíamos privado Los ciudadanos del mundo Si hubieran sacado Seinfeld? Es que todos los comienzos Siempre son Todos Tiene que haber siempre Siempre es necesario Y cuando estamos hablando De canales de televisión O emisoras de radio O medios Grandes medios de comunicación Un ejecutivo que sepa ver Más allá Totalmente cierto Y más ahora Donde los canales de señal abierta Por no hablar de los canales De cable Van en picada En picada Pero para abajo Compitiendo con los contenidos Digitales Donde la gente Puede ver Digamos en plataformas Como Netflix Cuatro temporadas De la casa de papel Si quieren intravenosa Durante toda una semana Y pegárselas así Pegado Exacto Entonces Cuando hay un lugar Donde no se entiende No valoran La importancia Del crecimiento digital Tú puedes trabajar Para un canal pequeño En Zimbabue Puedes trabajar Para una emisora pequeñita En Finlandia Pero no importa El tamaño del canal No importa el tamaño De la emisora Siempre y cuando Esa emisora Y ese canal Valoren Las plataformas digitales Para esparcir Sus contenidos En el mundo entero Por supuesto Porque es lo que vivimos Actualmente Esto que tú y yo Estamos haciendo ahora Mira Esto que tú y yo Estamos haciendo ahora Sobre esta mesa Con estos dos micrófonos Y tres luces ¿Tú recuerdas Cómo era Radio Caracas El estudio de Pretigana? No, por supuesto ¿Cuánto vale esto Que tú montaste aquí Versus lo que valía Ese estudio allá En ¿Cómo se llama? En la campiña Aquí no tenemos Ni mil dólares Esto que estamos haciendo Tú y yo En este instante Le podría ganar en sintonía A una emisión De Pretigana ¿Qué te parece? Claro Es que ¿Qué te parece? Es que no se puede Ignorar Porque todo va Tú puedes escuchar Este podcast A la hora que tú quieras Entonces Puedes escucharlo A la hora que se transmite El programa más costoso Game of Thrones En HBO Pero resulta Que la gente Está más pegada Escuchando esto Y lo quiere escuchar A la hora que se transmite Game of Thrones Entonces ¿Qué te quiero decir? Tú puedes trabajar En un lugar pequeño Pero el valor De la inversión En la gerencia digital De tus contenidos Es algo No del futuro Es algo ya del pasado Y este lugar Del cual yo me acabo de ir En esta experiencia mayamera No lo entendió Y todavía no lo entiende Por eso yo no quiero estar ahí Muy bien Buena explicación Es que es como ignorar El mundo en el que vivimos Así lo veo yo Es como ignorar La rueda que está girando Nosotros ya vamos A otro lugar Nosotros vamos A otro lugar O sea Todo lo que Lo que huela Lo que tenga El sabor O que tenga La Sí Esa sensación De que De que ya Es marchito No puede ser O sea No podemos estar ahí No podemos estar ahí Porque cuando nos montamos En un barco Que se está hundiendo Nos vamos a hundir Con el barco Por supuesto Ahora tú dirás Pero para qué entraste ahí Con la ilusión De poder despertar conciencias Y formar parte Del renacer De un sistema Que debe pasar A como se están haciendo A otra etapa Claro A la vida Desde hoy en día Pero no importa Porque yo soy de las que cree Que todo lo que uno hace Al final es una experiencia Enriquecedora Maravilloso Aprendiste muchísimo Te reconectaste Con el chatén de siempre Y estoy segura que Y es aprender De cómo se hacen las cosas En otros lugares Mira Yo trabajé en México Y aprendí Montón De cómo se hace la televisión Cómo se comunica en México De cómo Cómo es La audiencia Cómo se comporta La audiencia en México Y lo agradezco profundamente Y viví en México Para también tener Esa percepción De cómo resultaban las cosas Entonces Nosotros venimos De cómo se hacían las cosas En nuestro país Tú no puedes llegar A otro país Pretendiendo imponer La forma tuya No, eso jamás Pero si hay que tratar De entender Con la experiencia Que uno tiene En su profesión Qué se está haciendo bien Y qué no Por supuesto Chat Pero hoy en día Que está todo aquí Y como tú decías bien Que lo podemos lograr Y alcanzar nosotros mismos ¿Por qué no te lanzas solo? ¿Por qué no te lanzas solo En un pequeño espacio? Hacer Ni tan tarde Hacer Chat en TV O Es que Me parece que No necesitas mucho más O sea Tienes todo Para hacerlo Esa es la búsqueda Esa es la búsqueda Yo ahora De verdad Lo que quiero hacer Yo lo que quiero hacer ahora No lo dejes de hacer No, no, no Yo lo que quiero hacer ahora Es volver a recorrer Todas las ciudades Subir otra vez al escenario Que comenzamos en septiembre En septiembre En septiembre Eso es lo que viene ahora Estoy concentrado ahí Más una sorpresa De la que se van a enterar Muy pronto Ay Dios mío Pero adelántame algo No, no, no puedo No puedo Pero lo vas a saber En menos de un mes Buenísimo En menos de un mes Bueno Comienzas en septiembre Con este Stand-up comedy Sí ¿Y cómo se llama? Para estar Se llama Y esto es una primicia Porque yo no lo he dicho En ninguna parte ¡Ay, qué bien! Primicia en Camila Live Sí Se llama Básico 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 Muy bien ¿Y en qué teatro Vas a presentarte Por primera vez? Arranco en Nueva York Ok, Nueva York Y tu gira va a ser Al principio Por Estados Unidos ¡Qué maravilla! Chas Sí, sí, sí Estoy súper emocionado Estoy súper emocionado Especialmente porque siento Que estoy totalmente frío Entonces Claro, es un reto Siento que voy a salir Así como que ¡Cla, clac, 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 clac! Pero bueno Pero me encanta Está bien Claro Está bien, está bien Es que no hay manera De que no te vaya bien En eso, chas Y de verdad Bueno, te lo voy a volver a decir Mi hermano siempre me dice ¿Por qué eres tan repetitiva? Pero no importa Te quiero, te amo, te adoro Tú tienes que hacer Chate en televisión By yourself, papito By yourself Bueno Like, because you have everything to do it ¿Está bien? Y estoy hablando inglés Because I'm going to introduce Agüesón It's Agüesón It's Agüesón I'm going to introduce Introduce you Yes, introduce mi In English Okay In our English How is your English? Porque le escribí a tu esposa It's Agüesón Awesome It's awesome ¿De verdad? You speak perfect ¿Tú sabes quién habla increíblemente el inglés? ¿Quién? Mis dos hijos pequeños Ah, bueno, claro, mijo ¿Te mola? Ahora, ahora Luis Ignacio, que tiene siete años Que nació en Venezuela Habla aquí como si fuera Trinity Y no puede papilar con alguien Habla ahora, sí ¿Por qué tú? Pero Sebastián Que sí nació aquí Ajá Habla como un apureño ¿Y por qué pasa eso? Ah, una cosa loca O sea, el que nació aquí Que es el que tiene todo para el cuello Pero papá ¿Tú sabes? Yo quiero comer una sandía No, no Yo no voy a comer damas No, no, no Él habla perfectamente bien El otro El que trajimos un portado de allá Ajá Ese habla Trucu-tru Ay, trucu-tru total Trucu-tru Mira ¿Y pero cómo le hablas a él? ¿En qué idioma le hablan a él? En español Ah, porque tú sabes que Eso es importantísimo Para que no pierdan El acentico rico Claro Pero es que todo lo que les rodea Es en inglés Sí, por supuesto Sus amiguitos hablan en inglés O sea, yo entiendo No, claro Y yo quiero que hablen en inglés La verdad Claro Pero Pero cada vez Que me vienen con las historias Con los cuentos y todo Me hablan en inglés Y yo les respondo en español Y ellos me responden en inglés Y yo les respondo en español Lo que significa que entienden Lo que les estoy diciendo Pero por supuesto Hasta que yo les digo Con papá hablan en español Pero si te hablan en inglés Me hablan No, no, claro Tú sabes que yo no permitía Yo no sé si lo he hecho bien o no Ajá Pero en todo caso Hoy en día Tengo dos adolescentes Que hablan perfecto inglés Sin acento Sin mi acento Tipo Sofía Vergara Y también hablan perfecto español ¿Cómo se dice punchy en inglés? Punchy 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 No, I don't know Let's play golf punchy Siempre le saca el golf a punchy Y tú sabes que me das como en la llaga Porque yo detesto el golf Me choca El golf es detestable Lo detesto Una gente como atrás de una pelotica Sí, es absurdo Una vaina que No hay ningún tipo de estresa en el golf No, es que me da Nada, nada Yo siento Es como una envidia Que tengo con esa gente Es una necesidad de perder tiempo Caminando por el césped Además que tú sabes que esa gente Juega golf como 4, 5, 6 horas Es una vaina loca Sí, están hablando de mujeres seguro Coño Chaten, cállate la boca Bueno, no sé Me imagino Si no, ¿para qué? Tú sabes que Yo digo Yo le digo a Punchy Es que lo que me molesta es el golf Que no es por lo menos Yo hago ejercicio todos los días Pero es una hora Uno va para el parque una hora Y se regresa Pero esta vaina dura 5 horas Si no se van después No es raro Eso es pechoso Cállate la boca, chaten Por lo menos fotografía de mujeres Desnudas Los celulares Tienen que intercambiarse Mucho de eso Ah, no, sí tienen mucha En estos días pillé una Fotografía, eso Ah, bueno Pero todos ustedes hacen eso Sí Sí, en los semáforos Todo el tiempo Eso es algo que no me extraña Pero el tema es que a mí el golf Cuando uno dice, mira, no Hay que comprar Yo lo voy, yo lo compro Es para ver porno en el carro Ay, chateo Yo no sé por qué empecé a hablar del golf Estaba hablando del inglés de mis hijas Ajá Te decía que yo les prohibía a las niñas Hablar en inglés en mi casa Y hay personas que dicen que eso no está bien hecho Que no sé qué Pero yo lo prohibí así súper dictadora La gente siempre dice lo contrario a todo Bueno, no sé Yo dije que mi casa solamente inglés Eso no está bien hecho Yo dije mi casa solamente español Eso no está bien hecho Yo dije que bilingües en mi casa Eso no está bien hecho ¿Sabes qué? No, no puede ser ¿Qué dijiste? Go F Go F yourself Go F yourself BFF BFF what? F you Bueno, lo cierto es que a mí me funcionó Y por eso lo comparto Porque también este podcast trata de eso No les permití Hoy en día hablan perfecto Pero tú sí les permites de vez en cuando Sí, claro Sí, sí, sí My English is the best I'm awesome Because you know what And I deserve it Because I know you since I don't know Yes 25 years ago A long time ago Okay We're so young And Because you are A huge fan I'm wonderful Of David Letterman Yes, huge fan Okay, ajá So And because Yo estoy hablando horrible hoy Oye, hoy en inglés ¿Estás leyendo un pizarrón? No, no Parece que estuvieras leyendo un pizarrón Because Because I'm thinking Yes And I know What do you know? You have always been inspired Yes I don't know if I'm doing okay Inspired You're doing good Ay, coño Chate, me estás poniendo nerviosa No No, no, no In English, please You have always been inspired Yes By David Letterman Yes Since you weren't on TV Like 20 years ago So You Why do you want to know? So you saw him Go to Lugano Okay You saw him O sea, que tú hablas inglés Hace mucho Porque A long time ago Since I was a child Yeah, because I learned in my In my house In Venezuela, Caracas No, speak Speak like you speak Yes Don't pretend Like this In Caracas You speak like that I learned in Caracas You speak like that With this accent With this, yes Because I remember It makes me Glorious It sounds like glorious Glorious Yes, glorious Glorioso Suena glorioso Okay It's a celebrated accent Okay It's so, you know Yeah Like the Romans Yeah You look in Interest Like 300 The movie Okay So what Spartans What I was trying to say Is like You speak English Since 20 years ago Because you No Since 50 years ago See Yes How did you learn? Since I was 4 years old How did you learn? Private lessons Okay In my house Okay With 4 children Friends of the house And now From 1 to 10 Your English is 8 8 So like mine Okay So you You can You can have a conversation By phone No problem With the bank Or whatever But I need I always need For example When I'm watching TV I need to have The closed caption I use it Because that's the way I'm I can keep up With the conversation Okay I'm reading all the time And the words Like you understand Everything When you're watching a movie Well There are words That I don't get Like you know But But I can I can understand The most Okay Let me tell you something You speak Much Much Better Than Daniel Sarkos Of course You don't know Of course Long Long Way Way Better You don't know Daniel Sarkos English No English You don't 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 Daniel Sarkos English Oh my gosh You know what That's why He travels all the time To Puerto Rico En República Dominicana Ah República Dominicana Dominican Republic Because he can stand You know The pressure Yeah The pressure To speak English All the time Él me dijo Yo was in Calle 8 All the time En Calle 8 Él me comentó Que para él Era doblemente difícil Porque él tenía que escuchar En el español De todos Traducirlo al maracucho Y luego Llevarlo al inglés Bueno ¿Qué has traído Para enseñarnos? Vamos a ver A ver Aquí tiene la pizarra Mi gente amada Chatén Me ha sorprendido Su inglés está muy bueno Con su acento Yes Thank you Hace poquito En este podcast Michelle Poller Me comentó Que Y me encantó Eso que Ella compartió Que Era maravilloso Para ella El acento Porque Lo único que significaba El acento Era que hablabas Más de un idioma Y eso me pareció Espectacular Así que nosotros Estamos muy orgullosos Del acento Que tenemos Y que We speak Like Sofía Vergara Que además Abrió ese path Para todas nosotros Oh my gosh Y esa letra Además este tipo Es surdo OMG OMG Oh my gosh OMG Oh my gosh Oh my gosh Ok Pero primero ¿Qué carajo Dice ahí? Espera Aquí Ponlo aquí en la mitad Don't worry I Guaj Guaj ¿Qué letra es esta? I I was just giving you A hard time Don't worry I was just giving you A hard time Esa me la sé Mi amor You brought a very easy one No te preocupes Yo solo te estaba dando Un momento complicado Poniéndote la difícil Muy bien Buena Aprendanse eso Don't worry Dile lo que significa En español Por ejemplo Usted viene para acá Para los Estados Unidos Le pregunto de inmigración Aquí viene usted A los Estados Unidos Entonces dice Oh you know Le inventan un cuento larguísimo Entonces después Cuando lo pasan al cuartico Y le miden el aceite Entonces usted dice Don't worry I was just giving you A hard time ¿Qué traduce eso en español? Oye no se preocupe En realidad Le estaba haciendo Pues se le estaba poniendo difícil Y ya Too late for you Porque ya estás caminando Como un vaquero Ay chico Ajá Esa frase Mientras escribes la otra Pudiese ser utilizada En un contexto Más real Por ejemplo Cuando le estás haciendo Una broma a alguien ¿No? ¿Verdad chat? Sí En un contexto más real Sí, claro Como que una broma No, don't worry We're just giving you A hard time Como que te la estaba Exacto Poniendo difícil Está buena Está buena esa frase Mira esta otra Dios mío Dios mío ¿Cómo escribe este ser? No se le entiende Y nada Parece médico Pero nada chat Oh my gosh OMG OMG Y son largas Las frases de Chaten Sí, sí Ok ¿Pero qué es jeroglífico? Chaten quotes Ajá Chaten quotes ¿Did you mean it? Or were you just saying it? Ok ¿Did you mean it? Es como Tú sabes que Te voy a decir una cosa Increíble ¿Qué? Que yo no entiendo Por qué me están empezando A pasar estas cosas Yo sé lo que eso significa Pero no lo puedo traducir Ok ¿En serio? ¿Se puede? ¿Se permite? Está permitido It's allowed It's allowed ¿Did you mean it? Es como que ¿En serio? ¿Tú quisiste decir eso? ¿Quisiste decirlo? Ajá ¿O simplemente se te ocurrió? ¿Did you mean it? ¿Significa eso? Solamente lo dijiste sin pensarlo Ajá ¿Did you mean it? ¿O were you just saying it? ¿Pero qué traduce Did you mean it? Porque yo sé lo que significa Pero me cuesta traducirlo Ajá ¿Quisiste decirlo? ¿Tú quisiste decirlo? Realmente quisiste decir eso ¿Did you mean it? O sea When you mean something O sea ¿Qué es lo que realmente tú piensas o sientes? Sí Sí, por ejemplo Yo te digo Don't be stupid Entonces tú me dices Yo te digo It's not stupid It's stupid No Yo te respondo It's not stupid It's stupid ¿Se dice stupid? Stupid Stupid No stupid Ay, perdón Se escribe stupid Pero se pronuncia stupid Yo creo que al revés Se escribe no hotes Pero se pronuncia roots De verdad Yo creo que al revés Pero bueno, no importa Gracias por enseñarnos Porque a eso viniste A eso vinimos Ok, si yo te digo Don't be stupid Tú me puedes responder ¿Do you mean it? ¿Do you mean it? ¿O were you just saying it? O sea Es algo que dice Ah, mira Estúpido O sea, por decir Baja, estúpido Lo quito ¿Do you mean it? Exacto Tú realmente me estás diciendo Estúpido Estúpido O es como decirlo Or you was Or you don't mean it Ay, Dios mío Hoy tengo la lengua peor que nunca Y hoy Y hoy no estoy tomando Es que esta agua está fortísima ¿En serio? ¿Do you mean it? Or were you just saying it? You're just saying it You're just saying it I went de palo Me fui de palo Ok, a ver, a ver A ver, a ver Let me see if I understand Porque esto está peluísimo de entender Ok, a ver Ellos tendrían que subir, elevar el precio del arroz Correcto Aquí lo que estamos derrotando es la dificultad O sea, la importancia de la pronunciación Ok, again Tenemos Rice, price, rice Rice, rice Rice, rice Rice con S Rice con C Rice con S Elevar Rice con C Arroz Pero Bravo Chatú Oh my God Soy o no soy el invitado del mes Eres el invitado del año Papito De verdad Qué grande Chat How big How big you are Qué grande How big Está muy buena tu frase Let me tell you We could Work it Out In no time We could work it out Work it out It's like a phrase Yes ¿Verdad? Work it out Es como que lo podemos hacer Lo podemos hacer o lo podemos resolver Rápidamente In no time Oh We could work it out In no time O sea, eso significa Que podemos resolverlo pronto Rápido Hizo el trabajo Y habla bien inglés La verdad Lo que pasa es que también Por ejemplo Jimmy Kimmel Ajá ¿Cómo haces tú? ¿Tú lo entiendes todo? Porque es dificilísimo No, todo no No entiendo todo Pero entiendo la mayoría Entiendo muchísimo Sí Sí, entiendo mucho Ahora tú sabes que es difícil ¿Tú has hecho entrevistas en inglés? No Ajá Bueno, sí David Copperfield Cuando hacía Pritigan hace 20 años Pero no No, las entrevistas en inglés Tienen una dificultad Y es que Más allá Tomá agua Ya va que estoy recibiendo un fax Tomá agua, loco Me estoy reconectando con internet ¿Qué dirá la gente Que está en sus carros Bueno, que efectivamente Pensar que tienen un problema Con el alternador Bueno La dificultad cuando uno Entrevista en inglés Creo yo Es que si bien Tú estás entendiendo Tú hacías preguntas en inglés Y estás pendiente De lo que está respondiendo La persona en inglés Es importante repreguntar Entonces estás más pendiente De repreguntar Que de traducir Para las personas Que te traen Escuchando que no hablan inglés Te tienes que traducir Y luego mantener el hilo Para poder repreguntar Dificilísimo Aquí va la primera palabra Ajá Literally 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 o literally Bueno, la gente que habla Como súper bien en inglés Dice como Ajá Literally Literalmente Literalmente Perfecto Muy bien Mira En español Te lo voy a decir en español Para que te sorprenda más en inglés En español se dice Coronel Coronel Ajá Coronel En inglés es Colonel Colonel ¿Y es lo mismo? Es lo mismo Pero mira cómo se escribe Distinto Mira Colonel Hoy aprendimos algo nuevo Bueno, muchas cosas nuevas con Chaten ¿Qué dice aquí? Desinterested Desinteresado No No Imparcial Mira Desinterested Imparcial Imparcial Oh my gosh Perfecto Este desinteresado Uninterested Mira cómo Chaten sabe Muy bien Llevo cinco años trabajando en un Taco Bell O sea, uno aprende I love my tortillas I love my chalupas Están buenísimas las palabras ¿Y este es el último? The last one En inglés, papi Remember Ok Si Esta tú la conoces ¿Avocado? Todos los que somos amas de casa Ay, qué rico Me encanta Avocado Que muchos pensarán que es abogado No No Abogado es lawyer Lawyer Abocado Mira qué buen profesor, Chad Abocado es aguacate 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 Muy bien Saber de Chaten 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 ¿Algo nuevo con Erika de la Vega? Pronto Bueno, tenemos ahora Vamos a grabar Un programa que se llama Entregrados Y es la primera vez que Erika y yo Nos vamos a juntar En años Ajá Para conversar A trago limpio Porque ese programa Es así En ese programa se ve de alcohol Y nos vamos a reunir por primera vez públicamente Ajá En mucho, mucho tiempo Entonces a partir de ahí Habrá Saldrán, me imagino yo Que una cantallada de cosas maravillosas Que yo quiero vivir ¿Y hace cuánto? ¿Hace cuánto que no haces algo con Erika? Mira A ver, Erika y yo Pasamos Pasamos largo tiempo distanciados Ajá Eso es algo que la gente no sabe Molesto ¿No te hablabas con Erika? Había un A poco Eso no lo puede la gente ni siquiera imaginar No lo puede imaginar ¿Pasaste un tiempo bravo con ella? Años ¿Años? ¿Cuántos años, Chad? Por lo menos seis o siete ¿Y por qué? Bueno Eso queda Eso queda para Para ese día Eso es Primicia La gente va a ver La gente va a ver entregrados Si nos vamos a reunir ese día Es porque Primero Obviamente es una página ya pasada Obvio Gracias a Dios De hecho hace poco Nos juntamos para cenar Los dos Ya hemos tenido dos citas Erika y yo En la primera Le pegué el coronavirus ¡Ay, sí! Sí Nos vimos Nos vimos Nos vimos Bueno, la verdad que nos vimos Un rato largo Nos encontramos en un restaurante Y yo regresé a mi casa Sintiéndome mal Y ella amaneció sintiéndose mal Y resulta que le pegué el coronavirus La segunda vez Ya fue con unas Malas intenciones Y Y bueno, nada Ahora nos encontraremos Y hablaremos tantas cosas Que a mí me parece fascinante Hablarlas Sobre todo porque Le tengo un inmenso cariño a Erika Yo también Erika me lo tiene a mí Y sé que la gente Nos los tiene Juntos como pareja profesional Que hemos sido durante tantos años Pero te gustaría Volver a hacer algo con ella Definitivamente Claro Sería lo máximo Sí, sí, sí O sea Nos disfrutamos mucho Y siento que hay una versión De cada uno de nosotros Que emerge Cuando estamos juntos Que solamente aparece Bajo esa situación Claro ¿Sabes? O sea, Erika es fantástica En lo que hace Yo trato de ser lo mejor que puedo Yo, yo, yo Por mi lado Pero sé que cuando estamos juntos Los dos Tienen química Tienen química Los dos nos transformamos En otra versión nuestra Sí Que es fantástica Y me encanta Todo lo que has compartido Y cómo te has abierto Y también que contaste Que estuviste un tiempo distanciado Peleado con Erika Y creo que esas cosas pasan Cuando tienes como mucha confianza Con tu pareja de trabajo Como con Es lo mismo que pasa En la vida real Con los esposos Por ejemplo Panchi siempre me dice a mí Siempre pagas todo conmigo Para todo el mundo Camila Muerta de la risa Y obviamente ¿Y cómo no va a ser así? Es así ¿Cómo no va a ser así? Si uno ¿Cuánto tiempo de casada tienes tú? Más de 20 años 20 años Más 15 años de novia 21 años Sí Yo me casé a los 23 años 22 años voy a cumplir de casada Bueno ¿Cómo no va uno a terminar En algún momento Teniendo algún tipo de roce? Imposible Que el propio desgaste emocional La frecuencia con la que uno se ve El día que uno está atravesado O sea Tu casa Es la casa de él Son planes conjuntos Los amigos también están para Y dentro de la relación marital También tiene que haber una relación De amistad Total Entonces es normal que ese tipo de cosas pase A mí me pasa Hay veces que yo siento que mi esposa pues tiene un carácter del demonio Y hay veces que yo soy el tipo más imposible del mundo Lo importante es entender Que esto va con el paso del tiempo Y que en la esencia está el mismo cariño Fíjate lo que ha pasado hoy entre tú y yo No nos vemos hace años Pero hemos conversado como que si nos hubiéramos visto ayer Es así Y el amor está intacto Y yo creo que hasta más Porque uno se va amando más Se va respetando más Se va queriendo más Y se va valorando más Y se va disfrutando más Sí El que estemos nosotros ahorita aquí hablando juntos Nos recuerda de dónde venimos Nos recuerda por qué estamos Y nos garantiza que vamos a seguir estando Así es ¿Cuánto tiempo ha durado este podcast? Tres horas quince creo más o menos Este ha sido el podcast más largo No lo vayas a editar No lo vayas a editar Este ha sido el podcast más largo Y así se va a quedar Pero no lo voy a cortar No hay nada que cortarle a este podcast No hay desperdicio Está increíble Es espectacular Pero no quiero que se termine Además vas a grabar uno mejor que este Y lo peor es que no quiero que se termine No es lo máximo chatén Mira No quiero irme Sin que compartas con las personas que están escuchando Hace unos días leía una seguidora Que me contaba que Aunque no vive en Estados Unidos Se mudó para Australia Este podcast le ha servido muchísimo Para recomenzar su vida en otro país Y nos contaste De todos los problemas que has tenido De la depresión en la que caíste Por todo lo que pasa cuando la gente deja su país Y vuelve a empezar en otro Entonces quisiera Como esas palabras para las personas que te están escuchando Que están en Estados Unidos En Chile En Argentina En Uruguay En Australia Mira Lo primero es que no están solas No están solas Uno piensa que los problemas más grandes del mundo Le corresponden a uno Y no es así No es así Las cosas pueden cambiar de un minuto al otro Eso parece una frase prefabricada Pero es cierta O sea Las cosas pueden cambiar mañana Hay que aguantar Hay que aguantar Y no aguantar En el sentido de ir arrastrando Un piano de cola Sino con la convicción De que por aguantar un poco más Probablemente sea perseverar Puede uno tener la oportunidad De cruzar Ese límite que esperaba A una situación mejor Y la diferencia Entre esa situación mejor Y la anterior Que no era tan buena Es un paso Tú no sabes Cuando vas a recibir esa llamada Que estabas esperando Tú no sabes Cuando se va a presentar Esa oportunidad Que finalmente venías Como bregando Y ahora no le estoy hablando a ustedes Me estoy hablando a mí mismo O sea Me estoy hablando yo Frente al espejo Así que Valoren Cada amanecer Yo creo que eso es importante Yo me levanto todos los días Y lo primero que hago Es sentarme Yo Mi esposo y yo Hemos cometido Un grave error Que es maravilloso Que es dormir Tan largo Como no sea posible Con nuestros hijos en la cama Yo amo Tener a mis hijos En la cama Conmigo O sea Amo Dormir en la orilla De una cama inmensa Donde estoy a punto De caerme Todos los días De mi vida Y sufro De la espalda Por eso Pero no cambio Un solo lumbago Por saber Que tengo A Sebastián Aquí pegadito Al lado mío Y al lado Está Luis Ignacio Y al otro lado Está mi esposa Y cuando me levanto Lo primero A las 5 de la mañana En la oscuridad Lo primero que hago Es voltear Y los veo A los 3 acostados Ahí Y digo ¿Qué puede ser mejor? O sea ¿Qué puede ser mejor que eso? Entonces A partir de ahí Y de esa energía Que le pongamos A las primeras 2-3 horas Del día En algún momento Las cosas van a mejorar Tienen que mejorar Claro Entonces Sobre todo si se trabaja A usted que me está Escuchando en Australia A usted que me está Escuchando en Madrid A usted que me está Escuchando en Nueva York A usted que me está Escuchando en Valencia En Maracay En Maracaibo En Barquecimeto En Puerto La Cruz No pierda usted La esperanza No espere que nadie Le resuelva las cosas En la vida Entienda que la vida Nos puede sorprender En cualquier momento Y estamos para celebrar Ese cambio Mi amor Te voy a decir una cosa Ya tú sabes Que siempre te he amado Porque así comenzó Este podcast Pero Me ha encantado Reencontrarme Con el chatén De antes Y el chatén Que Que te hace La persona que eres hoy Más Sensible Más Emotiva Más especial De verdad En serio Son cosas que Yo Algunas personas La pueden llamar La madurez tal vez Pero el chatén De antes Plus El chatén De ahora Es Lo que yo llamo Algo Hashtag Del más allá Te amo Oye Que manera tan loca Habría sido terminar Esta transmisión Con un beso en la boca Así apasionada Que todo el mundo Diga ¿Qué? ¿Qué? No Esto Solo quería decir eso ¿Qué tengo? Póngame mi laca Y todo Me quiero ver Estamos tardando Más que pego Culebra Se nos está acabando El rollo en esto Se nos va el rollo En esto ¿Quieres otro cafecito Papi? Vamos a darle otro cafecito Chatén ¿Estás seguro que no quieres un troguito? Keep it coming Keep it coming Se pega la lengua A mí también se pega la lengua Porque no quiero ir en tu grano Bueno, yo voy ahí Me voy a aracar Y la voy a cagar Pero no, no De verdad No importa O sea, ya a estas alturas de la vida Yo he hecho todo lo que quería Entonces acabar con mi carrera En el programa De Manuel Ángel Redondo Para que él Gane likes A punta de mi borrachera Me parece un excelente No, por eso se lo va a caer Exacto Bravo Bravo Y así le encarece El precio Mira, esto está vomitado Por chatén Muy mal que vayas A beber en entregrados Y no aquí Pero vamos a empezar Para que este hombre Empiece a hablar Y quede parte del podcast Camila Live Fue presentado por Southday Kia of Miami Abre tu mente Y maneja un Kia Southdaykia.com Maya House Experiencia única De alta gastronomía mexicana MayaRestaurant.com Southday Toyota en Kia Renta Car No es solo una renta Es una experiencia completa Restaurant Kae By Chef Landa Kaesushi.com Ron Diplomático El corazón del Ron Ron Diplomático.com Hey Day Marketing Es hora de que tu marca Tenga éxito Hey Day Marketing.com Liberty Express Movemos tu mundo Liberty Express.com Ordex Capital Soluciones financieras Camila Live Está disponible en Spotify Apple Podcast Y Google Podcast Y si quieres vernos en video Te espero en mi canal YouTube